¡Minguito! ¡Abuela, papá, mamá, Carlitos, María, vengan! ¡Vengan, miren quién está aquí! ¡Ay, Minguito! ¡Pase, pase, pase! ¡Ay, en casa lo queremos tanto! ¡Siempre hablamos de usted! Sí, así es. Yo, en vivo y en directo. Y en carne propia. Miren, la verdad, señorita Mercedita, es que todo el mundo me quiere. No sé, será una intuación mía, ¿no? ¿Cómo una intuación? Y sí, porque quiero decir que yo me doy cuenta. Intuición, querrás decir. Eso, intuición. Yo no sé, me hago querer de todo, me hago querer. Mire, yo, desde que llegué al mundo en un repollo. Bueno, eso de que llegué al mundo en un repollo me lo dijo la vieja, ¿no? Pero el viejo me contó la verdad, el repollo. Yo nunca me he hecho a ver porque la inocencia de los hijos es la alegría de las madres. Yo nací, señorita Merced, un 28 de diciembre. Un cachito más me caigo del almanaque. Eso sí que es grande. Nos cachamos un peludo. Va, yo no. Ellos se lo cacharon. Me lo contó mi viejo. Porque mi viejo, pobre mi viejo, me contó tantas cosas. Cuando mi mamá, dicen que cuando mi mamá vivió por primera vez se le cayó la baba. A mi viejo se le cayó el alma al suelo. Ay, Minguito, usted nos divierte tanto. Pero, abuelo, papá, mamá, vengan, no tengan miedo. ¿Vio? ¿Vio cómo creció mi prima? Mamá, qué linda que está. Pero, Minguito, se quedó cortado. ¿Qué le pasa? ¿Nunca vio a una mujer? No, y... No, señorita Merced, ¿cómo no voy a ver a una mujer? ¿Y mi hermana qué? La Madalena. No es un cacho de señorita como su prima, pero tiene lo suyo. Imagínese que los gorritos para los mellicitos de ella se lo hacen con los corpiños viejos que ella tira. Y eso que los dos mellizos son cabezones, cabezones, los mellicitos. Bueno. No se lo dije para que la comparase con su hermana. No, 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 ya sé, no, ya entendí, señorita Mercedes. No, no, no se lo dije por ella, no, se lo dije porque... Como usted me dijo que si nunca había visto a una mujer, no sé, ¿y cómo no había visto a una mujer? Y la partera que me trajo al mundo que era un obispo, era. Mi prima no es un obispo. Si se quiere convencer, pruebe. Toque. Y dígale, sin grata, que aquí le espero, que no me voy. No, le estoy diciendo que pruebe y toque, si es que se atreve a tocar. Mire que toco, señorita Mercedes, mire que toco, ¿eh? Pero yo no me responsabilizo de los hijos y los nietos que podamos tener. Porque yo entro a tocar y toco y le doy con todo, le doy, ¿eh? Yo toco el choclo, el firulete, silencio en la noche, que tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. ¡Mercede! ¡Piruca! Sí, ya vamos. No se vaya, Minguito, ya volvemos. No, atienda nomás, señorita Mercedes. Jugando con cara de... La verdad no sé cuál de las dos está mal linda, ¿no? ¿Sabe si son de envera o son de mentira? Con la minifalda esa, dan ganas de hacerse una idea. ¿Qué hace usted aquí? Eh, yo, eh, yo hago... Che, no, yo, eh, agente, yo, este, estoy esperando, vine a tocar. ¿Cómo a tocar? Eh, no, a tocar, eh, sí, a tocar. La señorita me dijo que, eh, me dijo que pase y que toque. ¿Cómo que pase y que toque? Es, eh... ¿Que toque a quién? Eh, ¿que toque a quién? Eh, digo, sí, me dijo que toque, me dijo. Ah, así que vino a tocar. Sí, sí, señor agente. Bien. Toque. Vamos, vamos, diga. ¿Que toque qué, viejo? Avise, ¿qué hace? Toque. ¡Toque si vino a tocar! Vamos, larga, viejo, larga que vamos todo en cana. ¿Cómo en cana? ¿No se da cuenta que está hablando con un agente? Bueno, viejo, ¿y qué, 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 qué diga? ¿Que vamos todo en policía? Bueno, bueno, vamos. Haga el favor, píquesela. No, momentito, señor. La señora Mercedes me dijo que espere y usted me dice píquesela. ¿Qué soy yo, viejo? Muñeco maldito, juez te le dio. Pero usted es idiota o no se da cuenta con quién habla. Sí, señor, yo soy idiota. Digo, yo no, yo me doy cuenta con quién hablo. Con un vigilante de policía. Y no es la primera vez, señor. Porque yo, porque yo ya estuve seis meses en cana. Que Dios lo perdone. Ah, sí. ¿Y todavía lo confiesa? Y a mucha honra, señor. Seis meses en cana estuve. Seis meses. En cana. Por dibujar. ¿Cómo por dibujar? Por dibujar billetes de 5.000 mangos. Yo era el orgullo de la imprenta, señor policía. Pero hice el patrón que se avivaron. Porque en vez de dibujar la cara de San Martín, dibujé la cara de Palito Ortega. Después me avivé yo, me avivé. Y lo dibujé con la cara de San Martín, los billetes. Y me salieron unos billetes de 11.000 mangos que mataban, viejo. Pero igual se avivaron. Se avivaron igual. Seis meses en cana. ¿Sabés cómo salís de la cana, no? Con un hambre bárbaro, viejo. Estaba desesperado, estaba. Una falta de ternura. Porque seis meses en cana, viejo, salí con el corazón duro como una piedra. Entré a caminar como un loco a ver si cazaba algo. Llegué a una plaza. Una vez ya, fiché un banquito. En el banquito vi una gordita que estaba pulentita, pulentita. Estaba sentada en un gobán. La escraché. La miré, me miró. Le sonreí. Me sonrió. Le faltaban todos los dientes. A mí qué me importaba. Total, yo no la quería para invitarla como un asado. Me levanté despacito. Me arreglé la pilcha. Me la acerqué. Bien cajetillón, cajetillón. Bien high leafy. Entramos a Chamuyá. Qué sé yo, se hablamos de un montón de cosas. Se hablamos, ¿no? Le pregunté de qué vivía. Y ella me dijo, yo vivo de lo que tengo depositado en el banco. Se levantó del banco y nos fuimos. Pulenta la gorda, pulentita, pulentita. Tiene un auto chiquito que nos metimos dentro del autito. Y nos fuimos a comer chorizo a la costanera. Después nos fuimos para Palermo, casamos para Villacareño. Que primero no encontrábamos lugar. Y después estacionamos y... Qué sé yo, se armamos una discusión entre los dos. Empezamos a discutir en matemáticas. Ella decía mil, yo le decía quinientos. A la final quedamos un ochocientos. ¿De dónde me ha sacado ochocientos mangos, viejo? Yo no tenía un sope. Recién había salido de la cana, donde... Y le digo... La caché a la gorda y le digo... Gordita, ¿no querés que hagamos un negocio por credibono? Y la gorda cachó y me mandó... ¿A dónde era que me mandó? Bueno, me mandó y se la picó. Más sí, a la final... Me quedé solo a la final. Porque cuando uno sale de la cana... Qué sé yo, viejo, se te cierran todas las puertas. En lugar de ayudarte, de darte una mano... Todos parecen... Parecen como lo indio. Que se esconden y te espían. La gente se olvida que hay que ayudar al próximo, viejo. Que en el mundo hay que ayudarse los unos a los otros. Y los otros a los unos. Que tenemos que ser amigos. Que el día que en el mundo estemos así, todos juntos... Que nos ayudemos. Que seamos amigos. Que seamos unidos. Más que platos voladores, viejo. Pero amigo... Amigo de vera. Porque amigo... No es cualquier cosa. Es todo lo que uno quiere. Amigo de la catrera. La pieza. El patio de la casa. La enredadera del fondo. El café de la esquina. El cole. La maestra. Que una cosa se va juntando con la otra. Uno dice barrio y dice... Dice los viejos. La barra. El tango. Son todas las cosas que uno fue... Metiéndome corazón como se meten los cachivaches en la piecita del fondo. Uno se olvida que están ahí hasta que... En una de esas necesitas ir a buscar algo a la piecita. Y te encontrar con todos los recuerdos juntos. Que se yo. Todos mezclados. Como un camalache. Que se yo. Porque el tango te trae al patio. El patio te trae a los viejos. Y los viejos te hacen acordar que ya no tenés más 15 años. No tenés más 15 años. Ni tenés a los viejos. Minguito. ¿Estás hablando solo? No. No. Qué seros. Me estaba acordando de la vieja. De la infancia. La pelota. Yo estaba todo el día con la pelota. Era un rompevidrio. Mire, por jugar a la pelota no iba a la escuela. Yo tengo cada anécdota de la escuela. Mire, una vez la maestra me preguntó... Minguito, ¿quién descubrió América? Colón, señorita. Muy bien, Minguito. Y que más. Joder, le parece poco. Ese día pasé a segundo. ¿Por qué? ¿Estaba en primero? No, estaba en tercero. Qué grande. Tengo recuerdo tan lindo de la señorita maestra. Y yo era un rabonero. Un día la señorita maestra me hizo sentar a su lado y me dijo... Minguito, ¿a quién querés más? ¿A la calle o a mí? Y me entró un frío caliente cuando me dijo eso. Mire, señorita Mercedes, me entró un frío que nunca más me hice la rabona. Yo también tengo un recuerdo tan lindo de la escuela. Fue un día inolvidable. Cómo lloré. ¿Lloró, señorita Mercedes? ¿Por qué? Fue el día que aprendí a escribir la palabra mamá. Qué lindo. ¿Y no aprendió nada más? Sí, Minguito. A escribir papá. Papá, qué grande. Una vez me acuerdo el viejo me puse a laburar una farmacia. La dueña era... Dios me libre era... Bueno, tenía de todo, ¿no? Qué botica tenía. Soñaba con ella toda la noche. Mira, la noche me despertaba mojado en sudor. Y el viejo se avivó y me sacó de la farmacia. Porque me estaba quedando seco. Como un palito me estaba quedando de tanto transpirar. Después de esa cosa de la vida... Lo perdí a... A mi viejo. Que todavía ni sé cómo lo perdí, ¿no? Entonces fue cuando me apreté más que nunca al lado de la vieja. Bueno, después me tocó la colimba. ¿Qué es la colimba? La colimba. La conscripción. La conscripción del servicio militar. Me acuerdo cuando me llegó la citación. Porque ellos mandan una citación. Que decía, presente sea a las seis. Y yo me fui a las seis de la tarde. Se armó un despelote de la Madonna. Entonces me dijeron, no, es a las seis de la mañana. Entonces, bueno, yo agarrí y me fui el otro día. Me fui a las seis de la mañana, ¿no? Entonces me agarró el sargento y me dijo... A ver, a ver, para acá. Desnúdese y métase en esa pieza. Escúcheme, mi sargento. Mire que yo vine a hacer el servicio militar. Es para la revisación médica, animal. Ah, bueno, discúlpeme. Entonces me hizo meter adentro de una pieza que estaba llena de soldados, todo de nudo. Y parece que había bronca. Porque estaban todos armados. Entonces agarré y le digo... Bueno, señor, ¿qué hago yo? Me dice, póngase a la cola, pedazo de estúpido. Yo agarré y me puse a la cola. Y al que estaba delante mío le digo... Escúcheme una cosa, viejo. Pasé del servicio militar, te hacen de nudar. Y si a mí que me venía a contar. Y yo que vine a traer un telegrama. En fin. Después, no sé, llegó el domingo. Entraron a repartir los uniformes. A medida. A medida que lo iban tirando, me lo iban poniendo. Te vi una pinta. Dios me libre. Señorita Mercedes, la pinta que tenía. No se imagina. Pero, qué sé yo, a los muchachos dos maconudos, todos pulentas. Pero yo extrañaba, extrañaba mucho. Me imagino, Minguito, con lo sensible que es usted. Cómo extrañaría a la familia, a su mamá, a sus hermanas. Sí, a la que más extrañaba era a mi vieja. A mis hermanas también, claro. La Pocha, la Teresa, la tita. Me acuerdo la primera vez que hubo visita. Hacía como un mes que no la veía la vieja. Mira, cuando la vi llegar, me dio, no sé, qué sé yo, me quedé cortado, ¿no? Yo estaba vestido de melico, de soldado, ¿no? Y mi vieja me miró de lejos, me miró la bota, el uniforme. Yo la miré a ella, no sabíamos qué hacer. Me agarró una cosa, me decía, traganté, ¿no? Nos miramos. Y ella me dijo, hijo mío. Y se puso a llorar. Y yo le dije, mamá, y le hice la veña. Sí, grande, fue ese momento, fue, le juro. Nos besamos como dos enamorados, señorita, no sé. Como locos, pobrecita. Hacía como 30 días que no la veía. Mis hermanas estaban emocionadas. También nos entramos a besar todos, la familia, ¿no? Pobrecita, mis hermanas. Como somos tan unidos nosotros. Me preguntaron, se preguntamos, se contestábamos. Y no contestábamos, qué sé yo. Después estaba Carlito, también mi sobrinito. El hijo de mi hermana. El Carlito es así que es pulentita, pulentita. Es un purrete que se la sabe todo, viejo. Tiene tres años, pero como si tuviera dos mil. Tiene cada salida que es pa' morirse, viejo. Eso sí que es lo más pulentería del mundo. Es un bocho el pibe ese. Un día, mirá la salida que tiene. Un día, me acuerdo que tenía ganada a Cepi. Y entonces la casa a mi hermano y le dice, mamita, quiero a Cepi. Le dice, bueno, mamita, te lleva. No, yo quiero ir a Cepi con el abuelito. Dice, no, mamita, te lleva. No, yo quiero ir a Cepi con el abuelito. Pero, ¿por qué con el abuelito? Dice, porque al abuelito le tiembla la mano. Ese sí que es grande, viejo. Dios no libre y no guarde. Después estaba mi hermana, la Teresa, también. Pobrecita, esa sí que sufrió con el marido. Porque el marido era viador. Dios me lo libre, se pegaban cada julepe. Bueno, él también tiene uno que, Dios te libre, ¿no, viejo? Una vez me acuerdo que estaba volando en un avión. Y el avión se le incendió. Y el tipo, viejo, desesperado. Y lo quería apagar y no podía. Y se incendió el todo. A la vez se tuvo que tirar con un paracaídas, se tiró. Y cachó fuego del avión. Y se le entró a pender la ropa. Se le prendía fuego la ropa, viejo. Entonces el tipo desesperado quería apagarse el fuego y venía cayendo con el paracaídas. Entonces se agarró y se entró a sacar la ropa, viejo. Sacó los pantalones, sacó la camisa. Se quedó de nudo, viejo. De nudo, porque se estaba quemando vivo. Entonces, justamente estaba cayendo arriba de un colegio de monja. Y había una monjita, una monjita italiana que estaba barriendo. Y una de esas miró para arriba a la monjita. ¡Un ángelo! ¡Un ángelo! Fue corriendo a llamar a la madre superiora. ¡Madre superiora! ¡Madre superiora! ¡Un ángelo! ¡Un ángelo! Y vino la madre superiora. ¡Un ángelo! ¡Un ángelo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En el chelo! ¡En el chelo! ¡Y bola! ¡Sí, due! ¡Ay, qué divertido! Después la monjita, la monjita esa italiana, se enfermó, pobrecita. Se enfermó mucho, mucho. Me acuerdo que estaba tan enferma, tan enferma, que no tenía cura. ¡Ay, qué divertido! Mire, le aseguro una cosa, Minguito. Siempre que tengo una preocupación o un problema, no se imagina cuánto pienso en usted. Me levanta el ánimo. ¡Hasta he soñado con usted! No me digas, señorita Mercedes. Y no una vez. Varias. ¿Ah, sí? ¿Y yo qué hacía? Ah, no sé. ¿Y cómo no hacía nada? Pero si yo estaba sola. Estaba soñando. ¡Ah, no! Pero yo una vez soñé con usted, pero usted estaba conmigo. Estábamos juntos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo era ese sueño? A ver, a ver, cuente, cuente. Bueno, soñé que habíamos tomado un tren. Íbamos en el tren, íbamos a un pueblito chiquito, me acuerdo. Pueblito chiquito, chiquito, chiquito. Mira cómo sería de chiquito el pueblo, que me acuerdo que para inaugurar el cementerio tuvieron que traer un muerto prestado de otro pueblo. Sí. ¿Y qué más? Y bueno, fuimos a un hotel y no había comodidad en el hotel, ¿no? Entonces nos dieron una piecita para los dos solitos. Y nos dieron una camita chiquitita que durmiamos apretadito, apretadito, así. Todo con todo, ¿no? Usted y yo. ¿Y? Y... Y a la medianoche... ¿Qué? Cuente, mingo. Se lo digo. No, mire que... Cuente. Me da calor, me agarra. ¿Qué pasó? Usted sabe cómo está usted, ¿no? Tenía puesto un salto de rana. No, salto de cama. Sí, ya había saltado en la cama, sí. Y tenía el pelito aquí y el pelito por acá. Y estaba dormida, ¿no? Y yo, despacito, despacito, le caché un grillito que estaba en... Y se lo puse a cantar al lado de la almohada. Qué lindo sueño, minguito. Uy, yo sí, yo eso, para soñar, sí, fácil, para soñar. Soñé enseguida. Una vez nos fuimos a jugar al fútbol. Una barra de muchachos amigos. Tuvimos que dormir cuatro en una cama a camera. Chmire, yo no sé qué me pasaba. A la medianoche empecé a soñar con Gina Lolo Brígida, con Sofía Loren. Y el que lo tenía acomodo delante mío se dio vuelta y me dijo, cabrero, che, ¿qué haces? Yo dije, nada, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Y él me dijo, no, me parecía, cuidado, ¿eh? Entonces seguí durmiendo y empecé a soñar de nuevo con Sofía Loren. Y el que estaba delante mío otra vez me dijo, che, ¿pero qué estás haciendo? Y nada, yo no hago nada. Le dije, ¿qué voy a hacer? Y el coso me dice, no, porque si querés hacer, hacer. Pero a mí no me venga con mentirita. Qué mentiroso, minguito. No me vici a mí. ¡Ah! 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 ¡Gracias!